Hoy en Coahuila hacemos las cosas bien. Con orgullo podemos decir que somos el segundo estado con menor pobreza en el país. Con el apoyo que nos dio el estado pudimos terminar de construir nuestra casa y ahora estamos mejor. Porque en Coahuila tenemos una nueva forma de gobernar. Segundo Informe de Gobierno